Buenas añas, ¿qué tal? Bueno, pues voy a empezar una lista de reproducción sobre las tácticas para el Extreme Super Battle Road, ¿vale? Sabemos que es un Super Battle Road normal y corriente, pero mucho más difícil. Entonces, realmente, si ya habéis pasado todo Super Battle Road y sois gente que ya ha jugado tiempo al Dokkan Battle, realmente esta guía no la necesita. Lo que yo os voy a dar son personajes que yo considero clave, personajes que tienen buenas líder skills o líder skills que podéis probar diferentes para que sea un poquito más fácil. Y también, por supuesto, que sepáis que se me pueden olvidar algunos personajes, los podéis dejar en los comentarios para que la gente también lea los comentarios y demás. No me machaquéis porque se me ha olvidado X o Y o consideréis vosotros que hay un X o Y mejor personaje. Importante también que sepáis que las recompensas son tremendas porque tendremos un Eza, ¿vale? Y tendremos también, donde está, un montón de Skill Orbs, ¿vale? Así que estas Skill Orbs son importantes que las guardéis por si acaso, si las queréis equipar, pues las equipáis. Genial, de lujo y nada. Pues vamos a ver en orden, ¿vale? El primero que vamos a ver es, bueno, realmente lo voy a empezar por orden de tipo, ¿vale? Aunque aquí va un poco a la inversa, pero es Super Agilidad. La voz de Super Agilidad es tremendamente buena. Y así con ello, también es tremendamente difícil. De hecho, es el Super Battle Road más difícil. Como temas de Leader Skills, por supuesto, ¿vale? Tenemos a Pan. Voy a ver que se vea bien, correcto. Sí, se ve bien Pan. ¿Por qué? Porque da 4 de Ki y Vida Attack Defensa en 120%. Es uno de los mejores Leader Skills que os podéis encontrar, ¿no? Y si no, pues podéis mirar gente como el Bellito Eza, como Vegetta Super Saiyan 4, que también es Ki más 3 y 120%. Este Goku, por ejemplo, aquí vamos a ser 120% de pagos tipo Super. O sea, todos. Todo lo suyo es mirar eso. Y también, por supuesto, mirar gente que tenga ese típico reduce daño, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí a la vista este Goku y Arale, que lo que dicen es que si están en el primer turno, si son el primer atacante, el daño recibido lo reducen un 30%, ¿no? Pues estos son el tipo de personajes que tenemos que te llevar. O incluso un Super Bellito, que va a reducir el daño un 80%, ¿vale? Aunque esto es su pre-Eza, ¿vale? Pero con Eza es prácticamente igual, ¿vale? O sea, con Eza sigue teniendo ese daño recibido menos 40%, o sea, menos 80%. Lo cual va a ser genial, genial, genial. Aparte, si bajas de un punto de vida, ¿no? Pues vas a ver encima dónde están los superataques de los enemigos y todo. O sea, que bastante, bastante bien. Ya digo, líder skills hay muchas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Goku's Family, Kamehameha, tenemos Super Saiyan, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que os he dicho, ¿vale? Es varias tácticas a lo que os he dicho. Básicamente, varias tácticas, ¿no? Porque podemos hacer, por ejemplo, un equipo con Goku's Family, ¿no? Un equipo con Goku's Family donde podemos llevar a Goku Super Saiyan 4 de líder. Y, como podemos ver, tenemos muchas alternativas. El Goku Genkidama, buenísimo para sellar superataque. Gohan, que si le damos un par de turnos puede plantarse con unas buenas defensas. Pero, ojito, porque va a comer mucho daño, ¿vale? Tenemos gente como Bardock. De hecho, curiosamente, ¿vale? Bardock sabemos que es bueno contra Wicked Bloodline. Si tenemos la suerte de que en la Stage 2 nos toque este Freezer. Y en la Stage 3 nos toque este Cooler, ¿vale? Incluso, bueno, también aquí tendríamos Freezer y King Cole, ¿no? O sea, Bardock puede ser bastante, bastante bueno. Va a entrar en Goku's Family también. En la Stage 3, como podéis ver, no hay ningún Freezer Family ni en la Stage 1, ¿vale? Pero, oye, si tenemos la suerte es una opción muy buena para llevar. Porque, ya digo, va a ser transformación. Y críticos todo el rato, ¿vale? Por supuesto, Pan. Tenemos este suporte, aunque va a comer mucho daño. Pero es un buen stunner también. Tenemos este Goku que va a reducir daño. Tenemos este Goku que va a ser un healer tremendo y cambia esferas tremendo, ¿vale? O sea, que tenemos ahí bastantes cosas buenas. Y no solo eso, sino que además Goku Super Saiyan 4 también te permite la habilidad no solo de meter un Goku Family con un buen boost, sino también un super agilidad. Por lo cual, todo esto se transforma también en no solo puedes meter todo lo que acabamos de decir, sino que también puedes meter a cualquier otro personaje aquí que te venga bien, como por ejemplo podría ser Super Vegito, ¿vale? Para que podamos tener ahí un buen tanqueo, counters, etcétera, etcétera. Incluso llegar a ver dónde está el super ataque. Así que esta líder skill es muy, muy, muy buena. También podemos hacer lo mismo con Kamehameha, que también, como podemos ver, tiene Kamehameha de líder, pero también podemos meter un 120% de super agilidad, lo cual viene súper bien, ¿no? Pero bueno, también Goku Super Saiyan 4 puede estar aquí, Kyojito con los counters. Podemos meter también a este Goku. Podemos meter al Kaioken, aunque perdamos vida, pero creerme que va a estar muy bien. Al principio va a tanquear más o menos bien. Ya digo, más o menos, porque Super Agilidad come un montón de daño y va a hacer también bastante, bastante daño. Pero sobre todo Kamehameha es porque, o sea, digamos, compaginemos con super agilidad en general, ¿vale? Para que podamos meter prácticamente cualquier personaje. En estos aspectos, Goku Super Saiyan 4 es un poco mejor líder, ¿vale? Porque te va a permitir más tipos de personajes. Pero bueno, que si no tenéis a Goku Super Saiyan 4, pues tenéis a este Gohan, ¿vale? Que aquí está. Luego tenemos Pure Saiyan, tenemos al Vegetta Blue Evolution, que nos da este buffo. Además, sobre todo, defensa de ataque no tanto, pero defensa y vida, 170. Que creerme que en el Super Battle Road Super Agilidad va a venir bastante, bastante, bastante bien. También podemos meter a Super Saiyan 4 a Goku. Podemos meter a Kely Kalifla LR. Que ya digo, que una vez que hagan el super ataque ya va a ser más fácil para ellas. Porque, claro, piensa que van a estar ganando su probabilidad de esquivar, van a estar ganando su defensa. Y bueno, ellos necesitan o Pure Saiyan o Universal Super Battle Saga. Y como podemos ver aquí, en la Stage 1, si nos enfrentamos a estos tres, pues van a estar haciendo tres super ataques, van a aumentar su probabilidad de esquivar y demás. Aquí en la tercera batalla vamos a tener a Turles, que es Pure Saiyan también. Pero en la cuarta batalla, nada. Entonces, así como un poco intermitente y también dependiendo de la suerte a quien nos enfrentemos, nos puede venir bastante, bastante bien, ¿vale? Otras opciones, ¿vale? De hecho, este tarjet tendría que tener el Dokkan Awakened, pero todavía no ha llegado, ¿no? No mucho más, realmente, el Goku de las transformaciones, como os he dicho, el propio Vegetta Blue Evolution, Vegetta Super Saiyan 4, que defensivamente no está mal, pero igualmente, ya digo, se come mucho daño esta Stage, es muy difícil, ¿vale? O sea, plantearos con que esta es la Stage más difícil de todas, ¿vale? Así que, ojito con eso. Y como no tenemos ningún reductor de daño, pues eso, tenemos al Goku Super Saiyan 2. Este yo creo que aquí, en este equipo, Pure Saiyan sería más indispensable, porque ya digo, va a estar creando muchas esferas, cada esfera de aquí que coge va a estar dándose vida y va a estar dándose defensa, por lo cual va a ir muy bien. Y después de hacer el Super Ataque, aumenta mucho su defensa, lo cual también va a ser muy potente para poder no recibir daño, ¿vale? De hecho, en general, es una muy buena opción que podemos tener en este personaje, ¿vale? Luego tenemos también Super Saiyan, y es que, bueno, este Goku Genki LR es un Super Saiyan y el equipo es curioso, digamos que no sería el mejor, pero es curioso. Trunks va a estar defendiendo decentemente bien, como el resto de personajes. Tenemos a Gohan, Super Saiyan, también, que va a ser tremendamente bueno. Y tenemos a Gogeta, que con la probabilidad de esquivar puede funcionar bien, pero si no va a comer muchísimo daño. Tenemos a Super Vegito, que va a estar funcionando súper bien aquí, ¿vale? Tenemos a este Goku, que va a estar tanqueando decentemente bien. Así que, opciones también hay, ¿vale? O sea, son alternativas. Quizá ya esta es un poquito más difícil, porque pensar que Super Saiyan es que solo con estos tres no es suficiente, ¿vale? O sea, los dos grandes serían estos dos, Super Vegito y poco más, ¿vale? Pero, ya digo, se queda como un poco cojo y, aparte, este Goku no tiene otra líder skill, ¿vale? O sea, que este Goku solo tiene Super Saiyan, o como otros LRs que tienen el 130% y luego te dan un buffo 100% a los Super Agilidad, en este caso, ¿no? En este caso, no. En este caso, por desgracia, solo es Super Saiyan. Eso sí, tienes el Ki más 4, ¿vale? Lo cual ayuda un montón, un montón, un montón. Luego también tenemos la opción de hacer un combo con Gokueta Super Saiyan de líder, el que va a Super Saiyan Blue, y es hacer un equipo entre fusión y entre Movie Heroes, ¿vale? Y esto es un buen combo porque puedes coger, por ejemplo, a niños LR que ahora que están en fusiones, pues nos viene muy bien, porque antes no estaban en fusiones, ¿vale? Pero como podéis ver, fusiones se queda corto, ¿vale? Fusiones se queda corto, pero si rellenamos a los niños LRs, al Gogeta, como mucho a lo mejor este Gotenks, pero es que tampoco lo termino de ver, ¿no? Pero luego le metes Movie Heroes, o sea, sí, Movie Heroes, que tienes este Goku, Super Saiyan. Tienes a Arale y a Goku, que ya digo que es bastante bien, porque va a estar también cambiando esferas a Rainbow, y en el primer atacante va a ser un personaje que va a estar tanqueando decentemente bien. Tienes a este Gohan, que es stunner. Tienes a Tapión, que va a estar reduciendo el 50% del daño, que igualmente va a comer mucho daño también, ya os aviso, ¿vale? No es el mejor tanque del juego para esta Stage, pero es que este daño he recibido menos 50%, me ha venido muy bien, y aparte también baja el ataque, lo cual es otra de las opciones muy buenas, ¿de acuerdo? Personajes que tengan este Lowers Attack puede funcionar muy, 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 muy bien, ¿vale? Y creo que me queda realmente, bueno, pues hablar de otras categorías un poco más secundarias que no creo que funcionen bien, y es que este Bardock es lo suyo, ¿no? Mucha gente lo quiere utilizar. Y ya digo, este Bardock, dependiendo de cómo nos enfrentemos en un par de stages, puede brillar bastante en un par de fases, porque como nos enfrentemos a Wicked Bloodline va a ser genial, pero su equipo, Revenge y Low Class Warriors, se quedan cortos, porque en Revenge, por ejemplo, sí que tenemos a Trunks, que está decentemente bien, tenemos a este Trunks, que está muy, muy, muy bien con Mai, y luego en Low Class Warrior, pues podríamos meter a Tora, que va a ser un buen soporte, o a este Borgos, pero es que aún así se queda corto, o sea, a este equipo le falta algo, y ese algo realmente es todo, o sea, es primero un personaje más y más defensa, por supuesto. Pero ya digo, él, como parte de algún otro equipo en superagilidad, en Goku's Family o como queráis verlo, este personaje es tremendo. Luego también hay Owen Foss, hay otros personajes, ¿no? Otras categorías que pueden ayudar, pero yo creo que las mejores son las que hemos visto, ¿no? Goku's Family, Kamehameha, Super Saiyan, Pure Saiyan, Movie Heroes y Fusiones. Yo creo que eso es todo lo mejor. Y ya digo, por destacar alguna unidad más, tendríamos que ponernos a mirar todas. Por ejemplo, este Vegetta de aquí, ¿vale? Este Vegetta con su Eza funciona súper bien, porque cada ataque que recibe se os suma un 15% de defensa, aparte de tener este 90% de ataque y defensa, y aparte de subirse la defensa por superataque, ¿vale? Entonces, si el primer turno le cubrimos bien, cuando vuelva en el tercer turno, este Vegetta, creedme que va a hacer bastante, bastante buen papel. No va a ser el tanque de vuestra vida, pero creedme que puede funcionaros bien. Ya digo, este Tapión puede funcionar bien. Algunos supports que haya por ahí. Generalmente, por ejemplo, Vados pudo esquivar, pero tampoco me la jugaría mucho al esquive. Y por supuesto, ya digo, en general, los supports del 50%. Si tenéis alguno, sé que es raro, pero si tenéis alguno, usarlos. Aunque no sea de líder, pero en el equipo. Os van a ayudar un montón. Y supuestamente, bueno, supuestamente no, aparte van, ¿vale? Tiene algo que es genial. Bueno, vamos a poner la versión VR. Algo que es genial y es que cuando llega a hacer un superataque, el stackeo de ataque que da al resto de personajes son dos turnos, ¿vale? O sea, que va a aumentar el 25% de ataque en dos turnos. O sea, que la rotación actual y la siguiente rotación van a pegar todavía más fuerte. Y creedme que aunque la defensa sea algo de las cosas más importantes que necesitamos en este Super Battle Road, creedme que tener potencia ofensiva también va a venir súper, súper bien. Así que nada, Saiyans, de momento os dejo por aquí. Espero que este tipo de vídeos os esté ayudando. Ya digo, los voy a subir prácticamente... O sea, los voy a grabar y los voy a subir, los voy a grabar y los voy a subir. Así que igual programo algo para mañana para tener un poco más de tiempo y no saturaros hoy todo. Pero nada, si tenéis dudas, consultas, ¿vale? Mirad la lista de reproducción y si no, os contestaré por privado como siempre o en los comentarios. Nos vemos, Saiyans. Hasta luego.